Perfecto, licenciada Cecilia Mejía, compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla, completamente en vivo. 7 con 36 minutos, únicos en el lugar de los hechos. Bueno, como casi siempre, Hable Como Habla. Esta es la comunidad de los Mangos, Talgua Lempira. Esta carretera en la que estamos, que es una calle de tierra, conecta más de 15 comunidades y varios municipios del departamento de Lempira, principalmente Talgua. Mire, aquí los pobladores están molestos. Yo recuerdo haber venido el día lunes cuando estaban exigiendo que no les quitaran una maestra que tiene 17 años. Ahora el tema es que aparte de querer quitarles esa maestra, esta escuela que le pertenece al programa ProEco, la quieren pasar, o ya les avisaron que la van a pasar, a cargo de la alcaldía municipal. Y han avisado que los maestros, todos van para afuera y van a contratar nuevos maestros. Y esto lo que ha provocado más bien ese enojo, molestia de estos pobladores en este sector, que se encuentran aquí en esta comunidad. ¿Cuál es su nombre? Mucho gusto. Mercedes Pineda. Cuénteme Mercedes, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo acá? Mire, estamos pidiendo que se haga presente el señor alcalde y el Johnny, también que él es coordinador, ¿verdad? del ProEco. Lo queremos acá, con los contratos, porque nosotros queremos, ¿verdad? que los firmes contratos hoy, el día de hoy, a las maestras. Porque aquí no queremos otros que pasen a manos de la alcaldía. O sea, que estos maestros han estado viniendo a dar clases y en el aire, sin saber quién les va a pagar. Claro, no hay ninguna, ¿verdad? Ellas sinceramente han venido y ya dicen, no sé qué está pasando, ¿verdad? Porque yo sí, usted sabe que uno trabaja porque sinceramente tiene necesidad de un sueldo. ¿Y ustedes están de acuerdo con que esta escuela pase a manos de la alcaldía, sí o no? No, ninguna. ¿Por qué no? Porque no tiene fondos de la alcaldía para pagar lo que en verdad se le pagan a los maestros. Porque aquí ProEco les pagan 7 mil y algo por ahí. Entonces, ya la alcaldía pagaría simplemente 3 mil empieras. Si usted sabe que 3 mil empieras para uno, más que tiene familias también, los maestros, no da. No da. ¿Ustedes quieren que siga haciendo ProEco? Claro que sí, ProEco siempre. ¿Quién debe venir para ayudar a resolver este problema? El señor alcalde de Talgua y Johnny, el coordinador de ProEco. De allá, gracias. Óyeme, ¿cuántos niños los que están aquí que van a salir afectados o están saliendo afectados con esta situación? Mire, son 75 niños en la escuela y 25 de kinder. Estamos hablando de 100 niños que están en el aire ahorita porque, o sea, no tenemos ninguna, no los han dado ninguna solución. No hay contratos firmados y necesitamos realmente que se hagan presentes para que los firmen esos contratos porque son 100 niños que están en el aire ahorita que no están recibiendo su educación. O sea, que estos maestros no tienen contrato y no saben si van a seguir o no van a seguir. Ni ellos saben ahorita de lo que va a suceder. ¿Y el alcalde qué ha dicho? Porque yo desde el lunes estoy viendo que están ustedes en protesta. Mire, o sea, la verdad de las cosas que el alcalde no se presta para hablar con nadie ni se presenta a la comunidad. ¿El de Talgua? Sí, el alcalde de Talgua, don Daniel Deras. Sí. Y lo hemos ido a buscar a la alcaldía, o sea, lo hemos hecho un grupo de 10 personas, lo hemos ido a buscar a la alcaldía. Por un lado entramos nosotros y por otro sale él y se los va y entonces no hay ninguna solución. Y por eso mismo los hemos tomado esta carretera de San Ramón, que es, bueno, estamos afectando. Es una calle principal que sale para el lado de Gracias, para un... Exactamente, y entonces estamos, o sea, realmente se está afectando y mucha gente está molesta por lo que está pasando. Y los padres de familia, bueno, aquí pueden ver el total de padres de familia que vemos niños de que estamos molestos realmente por lo que está sucediendo. Entonces, prácticamente aquí la exigencia es que se presente el alcalde y que se les haga el contrato a estos maestros. Que se les haga el contrato y que la escuela siga siendo provecho, no queremos que se municipalice la escuela. Entiendo, bueno, muchas gracias. Muy claro nos ha quedado. Compañeros en estudio, auditorio agroal, aquí están los padres de familia, miren, y me preocupa estos niños, son 100 niños. ¿Qué dice aquí? Vamos a ver, esperate, señor alcalde, dejen paz nuestra comunidad. En realidad, deseamos la mejor educación para nuestros hijos, no politicen la educación, dice aquí. Parte de estas pancartas que hay aquí. Por un capricho político no permitiremos que el programa de Proveco desaparezca en nuestra comunidad. Miren qué fuertes los mensajes de esta población en este sector. Compañeros, si no hay consultas desde Los Mangos, Talgo, en el departamento de Lempira, donde nos han anunciado que hoy todo el día va a estar tomada esta carretera sin acceso a más de 15 comunidades, a la espera del alcalde y del coordinador de Proveco, para que le firmen contratos a los maestros que han venido a trabajar sin saber qué les va a suceder en este sector. Únicos en el lugar de los hechos. Hable como habla, las imágenes son de David, el huracán Villeda. Yo soy Santiago López, regresamos a Estudios Principales. Buenos días. Bien, gracias, Santiago López. Nosotros llegamos donde está la noticia. Gracias y ojalá le resuelvan.